8 puntos de cadeneta Comenzamos la espalda montando 80 puntos de cadeneta. Una vez tengamos montados los puntos, comenzamos la primera vuelta con 4 puntos de cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 puntos nos van a servir de vareta doble. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 tejemos 1 vareta. En el siguiente punto, otra vareta. Ahora, a continuación tejemos 2 varetas dobles, 1 vareta en cada punto. 1, y en el siguiente punto, la segunda vareta doble. Nuevamente 2 varetas, 1, 1, y 2, y otras 2 varetas dobles en los 2 puntos siguientes. 1, y 2, y así vamos repitiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Tejemos 2 varetas y 2 varetas dobles, 2 varetas, 2 varetas dobles. Aquí terminando la vuelta, tenemos que terminar con una vareta doble. Y ahora giramos y comenzamos la segunda vuelta con 5 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos 2 varetas, 1 y 2. Y en esta vareta doble de la vuelta anterior, tejemos 1 vareta. Otra vareta, en la siguiente vareta doble. Y ahora tejemos 2 puntos de cadeneta. Nos saltamos estas 2 varetas, y en las 2 varetas dobles de la vuelta anterior, tejemos 2 puntos de cadeneta, 2 puntos de cadeneta, y 2 varetas, en las varetas dobles de la vuelta anterior. 2 puntos de cadeneta, y 2 varetas, en las varetas dobles de la vuelta, y así vamos tejiendo toda esta vuelta. Aquí termino la vuelta, y voy a tejer en el último punto una vareta doble. Y ahora giramos, y a partir de aquí, durante todo el tejido, tenemos que repetir la primera y la segunda vuelta. Ahora comenzaríamos con la vuelta número 3, donde empezamos con 4 puntos de cadeneta, igual que iniciamos la vuelta número 1, y aquí en el espacio tejemos 2 varetas, en las varetas siguientes, tejemos 2 varetas dobles. En el espacio tejemos 2 varetas, y en las varetas de la vuelta anterior tejemos 2 varetas dobles, las 2 varetas en el espacio, y las 2 varetas dobles en las varetas de la vuelta anterior. Y así continuamos hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ya termino la vuelta, y en este último punto, el punto de la orilla, voy a tejer una vareta doble. Y ahora giramos, y comenzamos la cuarta vuelta, igual a como hemos tejido en la segunda. 5 puntos de cadeneta, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en las varetas dobles de la vuelta anterior tejemos 2 varetas, 1, y 2, 2 puntos de cadeneta, y 2 varetas dobles en las varetas dobles de la vuelta anterior, 1, y 2. Y así continuamos tejiendo hasta que tengamos un total de 36 vueltas tejidas. Siempre tenemos que repetir la primera y la segunda vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta número 36. Y en el punto de la orilla tejo una vareta. Ahora tenemos que girar y vamos a comenzar en esta vuelta con las disminuciones para la sisa. Así vamos a deslizar el punto, 3 puntos, 1, 2, y en la vareta el tercer punto. Y ahora vamos a tejer en este primer punto que tenemos, 1 medio punto. A continuación, 1 media vareta. Y 1 vareta. Y ahora ya continuamos tejiendo la vuelta como hemos tejido las vueltas anteriores. En las 2 varetas vamos a tejer 2 varetas dobles. 2 varetas, 2 varetas dobles. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final de esta vuelta. Aquí llegando al final de la vuelta, en este espacio, tenemos este espacio, 1 y 2. En el segundo espacio tendríamos que tejer 2 varetas. Pero como vamos a hacer las disminuciones, para que nos quede igual que esta parte de aquí, hemos tejido 1 vareta y ahora tenemos que tejer 1 media vareta. Y en este punto siguiente tejemos 1 medio punto. Y ya tenemos los menguados hechos en esta parte. Ahora giramos. En la vuelta 38 vamos a deslizar otros 3 puntos. Así deslizamos el primer punto. El segundo. Y el tercero. Ahora tejemos 3 puntos de cadeneta que nos van a servir de varetas. Y en el siguiente punto, en la siguiente vareta doble, tejemos otra vareta. 2 puntos de cadeneta. Y en la siguiente vareta doble, otras 2 varetas. 2 puntos de cadeneta. Y en la siguiente vareta doble, 2 varetas. Y así continuamos hasta que lleguemos a la otra parte. Y con estas 2 varetas terminamos la vuelta. Nos quedan estos 3 puntos. Que son los menguados que necesitamos para la manga, como en la otra parte. Ahora giramos. Aquí nos deslizamos al primer punto. Y en el primer punto de cadeneta que nos encontramos, deslizamos otro punto. Y ahora tejemos 3 puntos de cadeneta. Y ya continuamos tejiendo la vuelta como la tejemos normalmente. En las 2 varetas de la vuelta anterior tejemos 2 varetas dobles. Aquí ya terminamos la vuelta número 39 en el espacio tejiendo una vareta. Para que nos queden las dosis iguales. Ahora hasta la vuelta número 50 vamos a tejer los puntos tal y como se presenta. Así como aquí tenemos 1 vareta y las 2 varetas dobles. Tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en las 2 varetas dobles vamos a tejer en cada uno 1 vareta. Y ya continuamos los 2 puntos de cadeneta. Y las 2 varetas. 2 puntos de cadeneta. Y 2 varetas. Aquí terminando la vuelta número 40. 3 puntos de cadeneta. Tejemos en las varetas dobles 2 varetas. Y una última vareta en este punto de la orilla. Que esta última vareta nos va a servir luego para unir la manga. Así ya tenemos la vuelta número 40. Y la vuelta número 41. Comenzamos con 3 puntos de cadeneta. En las 2 varetas tejemos 2 varetas dobles. Y ya continuamos tejiendo como tejemos normalmente. Aquí terminando la vuelta número 41. Vamos a terminar tejiendo 2 varetas dobles. Y una vareta. Y ahora ya continuamos tejiendo hasta la vuelta número 50. Aquí ya estamos en la vuelta número 50. Ya tenemos. Aquí ya estamos en la vuelta número 50. Ya tenemos la forma de la sisa. Y ahora comenzamos la vuelta número 51. Y vamos a tejer los 5 primeros puntos los vamos a tejer en medias varetas. Así comenzamos con 2 puntos de cadeneta que nos sirven de primera media vareta. Y ahora a continuación tejemos 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya continuamos tejiendo hasta el otro extremo. Hasta llegar a 5 puntos antes de la terminación. Tejemos como tejemos normalmente. Aquí tenemos las 2 varetas. Nos corresponde 2 varetas dobles. 1 y 2. 2 varetas. 2 varetas dobles. Y ya estoy en el otro extremo. Y ahora estos últimos 5 puntos tejemos 5 medias varetas. 3, 4, 5. Y 5. Y ahora aquí cortamos el hilo. Dejamos una hebra larguita. Para que luego la unimos. Una vez peguemos la manga, la perdemos mientras pegamos la manga. Ajustamos. Y ahora comenzamos la vuelta número 52. En la vuelta número 52 hacemos un nudo y dejamos esta hebra bastante larga. Para luego perderla por esta parte de aquí y la cosemos al tiempo que cosemos el hombro. Así enganchamos el hilo en esta segunda vareta. La vareta doble, la segunda que nos encontramos. Pasamos el hilo y vamos a tejer 3 puntos de cadeneta. 1, 2, 3. Y ahora continuamos tejiendo como nos corresponde. En las 2 varetas dobles vamos a tejer 2 varetas. 2 puntos de cadeneta. Y en las siguientes 2 varetas dobles, otras 2 varetas. Y así continuamos hasta que lleguemos al otro extremo a la misma vareta que en esta parte del hombro. Aquí cuando ya lleguemos al otro extremo ya tenemos las 2 varetas dobles. Y en esta vareta de aquí es donde tenemos que terminar. Así tejemos 3 puntos de cadeneta y deslizamos el hilo. Y ahora para girar y tejer la última vuelta podríamos deslizar el punto hasta el punto que necesitemos. Pero entonces lo que pasaría es que la costura del hombro luego nos quedaría más gruesa y no queda tan bonita. Así ya como más os guste. Yo voy a cortar el hilo, prefiero cortar el hilo y tener más hebras y luego se pierden bien y queda más bonita la costura del hombro. Ahora ya terminamos la espalda deslizando el punto por la parte del cuello. Así aquí tenemos un grupo de 2 varetas y en las siguientes 2 varetas, en la segunda vareta, enganchamos la hebra. Dejamos una hebra bastante larga para luego perderla que no se nos vaya a soltar. Se puede perder también a medida que tejemos, pero como va a ser un punto deslizado es más fácil perderla luego al final. Así ahora tejemos un punto de cadeneta y en cada punto que tenemos con la parte del cuello vamos a ir deslizando el punto. Un primer punto y aquí como tenemos 2 puntos de cadeneta deslizamos 2 puntos. Las varetas, aquí nos encontramos otros 2 puntos de cadeneta. Yo lo estoy deslizando por el centro del punto para que no me quede grueso, si lo deslizamos así en la parte de abajo ya nos queda más grueso los bordes, no nos quedan tan bonitos. Así hasta que lleguemos a la misma vareta donde hemos comenzado. Aquí ya deslizado. Aquí ya deslizé todos los puntos del cuello y tenemos este primer grupo de varetas y en el siguiente grupo, en este primer punto, voy a deslizar el punto. Y ya cortamos la hebra y la ajustamos. Y ahora el hilo de inicio lo perdemos. Por aquí por la parte de los puntos que hemos deslizado, por la parte de atrás. Vamos pasándolo con mucho cuidado, punto por punto, y así hasta que perdamos un trozo de hebra bastante largo. Y ya tenemos la espalda terminada. Para el delantero tenemos que montar los mismos puntos que montemos en la espalda. Y vamos tejiendo la vuelta exactamente igual hasta llegar a la vuelta número 47. En la vuelta número 48 tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en las 2 varetas dobles, 2 varetas. 1 y 2 puntos de cadeneta y 2 varetas. Y así vamos tejiendo hasta que tengamos tejidos 15 puntos, que son los puntos que vamos a dejar para el hombro. Ahora giramos y tejemos 3 puntos de cadeneta. 1, 2 y 3. Y en la siguiente vareta vamos a tejer una vareta doble. A continuación 2 vareta. 2 vareta doble. 2 vareta. 1 y 2 vareta doble. 1 y 2. Y ahora estos 5 puntos los tejemos en media vareta. 1, 2, 3 puntos, 4 y este último punto, el punto de la orilla. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora giramos y enganchamos el hilo en esta vareta doble. La primera vareta doble que nos encontramos. Y vamos a tejer 3 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos la hebra y tejemos 1, 2 y 3. Y nos pasamos a las varetas doble donde vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2, 2 puntos de cadeneta y tejemos 2 últimas varetas, 1 y 2 y ya tenemos este hombro terminado, cortamos el hilo dejando la hebra larga para poder perderla bien que no se nos vaya a soltar y ajustamos y ahora nos vamos a tejer el siguiente hombro donde vamos a tejer en estas primeras 3 puntos de cadeneta que tenemos vamos a enganchar el hilo y tejemos 3 puntos de cadeneta, 1, 2 y 3 y a continuación tejemos 2 varetas, 1 y 2, 2 puntos de cadeneta y 2 varetas, así hasta completar los 15 puntos y aquí tejemos la última vareta ya tenemos 15 puntos tejidos, ahora giramos y comenzamos la siguiente vuelta con los 3 puntos de cadeneta, 1, 2 y 3 en la siguiente vareta tejemos una vareta doble 2 varetas y así vamos tejiendo hasta los últimos 5 puntos donde vamos a tejer esos últimos 5 puntos en media vareta aquí me quedan los 5 últimos puntos y tejemos 5 media vareta ahora giramos y cortamos nuevamente la hebra y cortamos nuevamente la hebra enganchamos el hilo en la primera vareta doble que nos encontramos y tejemos 3 puntos de cadeneta y tejemos 3 puntos de cadeneta esta hebra ahora cuando terminemos de tejer el hombro la pasamos la pasamos por aquí y luego la cogemos al unir la manga para que no se nos vaya a soltar y nos vamos a pasar a las 2 varetas dobles que tenemos donde tejemos 2 varetas 1 y 2 2 puntos de cadeneta y ya terminamos con las últimas 2 varetas 1 y en el punto de la orilla la última vareta ya cortamos el hilo y lo ajustamos enganchamos el hilo en la vareta y vamos a tejer 1 punto de cadeneta y ahora cogemos la vareta en lugar de cogerla así entera intentamos por el centro de la vareta y vamos a ir tejiendo deslizando el punto perdón en cada punto en la vareta vamos a tejer 2 deslizamos 2 puntos uno en la base y otro en el centro aquí nos vamos al centro del punto y aquí en la base deslizamos otro punto nos vamos a la siguiente vareta al centro y deslizamos el punto y en la base deslizamos nuevamente y ahora aquí vamos deslizando el punto punto por punto y llegamos al punto de la esquina y deslizamos el punto ahora en la mitad de la vareta deslizamos un punto y en la parte superior de la vareta otro punto en cada vareta 2 puntos 1 y aquí en la base 2 1 y un último punto y ya con esta vuelta y ya con esta vuelta hemos terminado el delantero para la manga montamos 35 puntos de cadeneta 1 2 3 una vez tengamos los 35 puntos de cadeneta tejemos 3 puntos de cadeneta más 1 2 y 3 y contamos 4 puntos a partir de la aguja 1 2 3 y 4 y tejemos esta vuelta en vareta aquí termino la vuelta con una última vareta en el último punto ahora en la segunda vuelta tejemos los 5 puntos de cadeneta 2 3 4 y 5 nos saltamos 2 puntos 1 y 2 y en el punto siguiente tejemos una vareta en el siguiente punto otra vareta 2 puntos de cadeneta nos saltamos nos saltamos 2 puntos y las 2 varetas y así hasta el final de la vuelta termino la vuelta con 2 puntos de cadeneta y una vareta en la vuelta en el último punto la vuelta número 9 vamos a tejer un aumento a cada lado así comenzamos con 4 puntos de cadeneta que es una vareta doble y en el mismo punto tejemos otra vareta doble y ya continuamos la vuelta como la tejemos normalmente en los espacios tejemos 2 varetas y en las varetas que tenemos de la vuelta anterior tejemos 2 varetas dobles 1 1 y 2 2 varetas terminamos terminamos la vuelta número 9 tejiendo 2 varetas en el punto de la orilla 2 varetas dobles perdón una vareta doble y otra vareta doble y ahora giramos y comenzamos la vuelta número 10 tejemos 3 puntos de cadeneta y en el siguiente punto una vareta 2 puntos de cadeneta y nos vamos a las varetas dobles de la vuelta anterior y tejemos 2 varetas 1 y 2 este punto que tenemos aquí 2 varetas en lugar de 1 tenemos 2 varetas el aumento que hicimos en la vuelta anterior y luego la utilizaremos para la costura 2 puntos de cadeneta y en las varetas dobles 2 varetas terminamos la vuelta número 10 en las 2 últimas varetas dobles de la vuelta anterior tejemos 2 varetas 1 y 2 ahora comenzamos la vuelta número 11 con 3 varetas 3 puntos de cadeneta perdón 1 2 y 3 y en este mismo punto vamos a tejer una vareta doble y ya tenemos y ya tenemos el aumento ahora en el siguiente punto tejemos otra vareta doble y ya continuamos como tejemos normalmente en el espacio tejemos las 2 varetas 1 y 2 y en los 2 en las 2 varetas de la vuelta anterior 2 varetas dobles 1 y 2 terminamos terminamos la vuelta número 11 en la vareta doble de la vuelta anterior tejemos una vareta doble en el punto de la orilla otra vareta doble y una vareta y una vareta en el mismo punto ahora giramos y comenzamos la vuelta número 12 donde vamos a tejer 1 2 3 y 4 puntos de cadeneta y en las varetas dobles que tenemos tejemos 2 varetas 2 puntos de cadeneta y 2 varetas en la vareta doble los 2 puntos de cadeneta y las 2 varetas y las 2 varetas en la vareta doble terminamos la vuelta número 12 con las 2 varetas que nos corresponden en las varetas dobles de la vuelta anterior 1 punto de cadeneta y una vareta en el punto de la orilla comenzamos la vuelta número 13 con 3 puntos de cadeneta y en el espacio del punto de cadeneta tejemos una vareta y ahora en las 2 varetas que tenemos tejemos 2 varetas dobles y 2 varetas en el espacio de los 2 puntos de cadeneta y 2 varetas en el espacio de los 2 puntos de cadeneta 2 varetas dobles y 2 varetas terminamos la vuelta número 13 con una vareta y otra vareta en el punto de la orilla para la vuelta número 14 comenzamos con 5 puntos de cadeneta y en las 2 varetas dobles tejemos en cada vareta tejemos una vareta los 2 puntos de cadeneta y nos vamos a las siguientes varetas dobles y otras 2 varetas terminamos la vuelta número 14 con 2 puntos de cadeneta y una vareta en el punto de la orilla comenzamos la vuelta número 15 con 4 puntos de cadeneta y en el mismo punto vamos a tejer una vareta doble y ya continuamos tejiendo como toda la vuelta en el espacio tejemos las 2 varetas 1 y 2 y en la vareta doble y en las 2 varetas perdón tejemos 2 varetas dobles 1 y 2 y 2 terminamos la vuelta número 15 con 2 varetas en el espacio y en el punto de la orilla vamos a tejer 2 varetas dobles 1 y 2 y ahora giramos la vuelta número 16 la comenzamos con 3 puntos de cadeneta y en la vareta doble tejemos una vareta y en la vareta doble tejemos una vareta 2 puntos de cadeneta y en las 2 varetas dobles de la vuelta anterior las 2 varetas 1 y 2 terminamos la vuelta número 16 con 2 puntos de cadeneta y 2 varetas comenzamos la vuelta número 17 con 3 puntos de cadeneta y en el mismo punto tejemos una vareta doble y en la siguiente vareta otra vareta doble y en la siguiente vareta otra vareta doble y ya tejemos la vuelta como tejemos normalmente la siguiente las 2 varetas en el espacio y la vareta doble en la vareta de la vuelta anterior terminamos la vuelta número 17 con 2 varetas dobles una y en el punto de la orilla la segunda vareta doble y en el punto de la orilla tejemos también una vareta la vuelta número 18 comenzamos con 3 puntos de cadeneta y en la siguiente 2 varetas y en la siguiente 2 varetas tejemos 2 varetas 2 puntos de cadeneta y 2 varetas 2 puntos de cadeneta aquí terminamos la vuelta con 3 varetas con 3 varetas 1 2 y en la punta de la orilla una última varita y en este mismo punto tejemos una varita y en este mismo punto tejemos una varita y ahora tenemos las 2 varetas que vamos a tejer 2 varetas dobles y ya continuamos tejiendo normalmente y ya continuamos tejiendo normalmente y ya continuamos tejiendo normalmente en el punto de la orilla con una varita en el punto de la orilla con una varita en el punto de la orilla ahora comenzamos la vuelta número 20 con 3 puntos de cadeneta en las 2 varetas dobles que tenemos tejemos 2 varetas 2 puntos de cadeneta y en las 2 varetas dobles y en las 2 varetas dobles con una varita en las 2 varetas con una varita en el punto de la orilla y ahora comenzamos la vuelta número 21 donde vamos a tejer 3 puntos de cadeneta 2 varetas dobles y ya tejemos como tejemos todas las vueltas terminamos la vuelta número 21 con una varita en el punto de la orilla ahora en esta vuelta tejemos 5 puntos de cadeneta 2 3 4 y 5 y en las varetas dobles 2 varetas 1 y 2 2 puntos de cadeneta y 2 varetas y así continuamos tejiendo hasta llegar al otro extremo aquí terminando la vuelta número 22 tejemos 2 puntos de cadeneta y en el último punto una varita y ahora comenzamos la vuelta número 23 ahora comenzamos la vuelta número 23 con 4 puntos de cadeneta que equivalen a una vareta doble y ahora en el espacio las 2 varetas 1 y 2 y en las 2 varetas 2 varetas doble 2 varetas y 2 varetas y 2 varetas dobles y 2 varetas dobles terminamos la vuelta número 23 después de las 2 varetas después de las 2 varetas dobles tejemos 2 varetas 1 y 2 y en el punto de la orilla una vareta doble comenzamos la vuelta número 24 con 5 puntos de cadeneta y en la vareta doble de la vuelta anterior una vareta en la siguiente vareta otra vareta los 2 puntos de cadeneta y las 2 varetas terminando la vuelta número 24 terminamos con una vareta en el punto de la orilla comenzamos la vuelta número 25 con 3 puntos de cadeneta 3 y 4 perdón 4 puntos de cadeneta que nos van a servir de vareta doble y ahora tejemos otra vareta doble en el mismo punto y ahora ya continuamos tejiendo la vuelta como la vamos tejiendo normalmente terminamos la vuelta número 25 con 2 varetas dobles en el punto de la orilla la vuelta número 26 la vamos a comenzar con 3 puntos de cadeneta y a continuación tejemos una vareta 2 puntos de cadeneta y 2 varetas 2 puntos de cadeneta terminamos la vuelta número 26 con 2 varetas 1 y 2 ahora en la vuelta número 27 vamos a tejer otro aumento a cada lado así tejemos 1 2 y 3 puntos de cadeneta y en el mismo punto tejemos una vareta doble y otra vareta doble en la siguiente vareta y ahora ya continuamos tejiendo el punto que nos corresponde 2 varetas dobles terminamos la vuelta número 27 con una vareta doble en el punto de la orilla y una vareta en el mismo punto ahora la vuelta número 28 comenzamos con 3 puntos de cadeneta 2 varetas 2 puntos de cadeneta y 2 vareta terminamos la vuelta número 28 con una vareta en el punto de la orilla y ahora la vuelta número 29 30 y 31 la vamos a tejer con los puntos tal y como se presentan sin hacer ningún aumento aquí terminé la vuelta número 31 y ahora en la vuelta número 32 y ahora en la vuelta número 32 vamos a deslizar 3 puntos 1 2 y 3 5 puntos de cadeneta 1 2 3 4 4 y 5 y nos vamos a las 2 varetas dobles y tejemos 2 varetas 2 puntos de cadeneta y aquí terminamos la vuelta con 2 puntos de cadeneta y 1 vareta en la primera vareta doble y ahora giramos y comenzamos la vuelta número 33 comenzamos 3 puntos 1 1 2 y en la vareta un último punto 4 puntos de cadeneta y 1 vareta doble 2 2 vareta y 2 vareta doble y 2 vareta doble 1 y 2 y 2 giramos y comenzamos la vuelta número 34 comenzamos la vuelta número 34 4 deslizando 3 puntos 1 2 y 3 3 puntos de cadeneta 1 2 y 3 y 2 varetas 2 2 y en la siguiente 2 varetas doble 2 varetas 2 varetas ahora comenzamos ahora comenzamos la vuelta número 35 deslizándolo 2 puntos 1 y 2 3 puntos de cadeneta perdón 4 puntos de cadeneta que equivalen que equivalen a 1 vareta doble que equivalen a 1 vareta doble y 2 varetas 2 varetas dobles 2 varetas dobles la vuelta número 35 dejando solamente los puntos de cadeneta y la vareta vamos la vuelta número 36 deslizando 3 puntos 1 2 y 3 3 puntos de cadeneta y 1 vareta 2 puntos de cadeneta y 2 puntos de cadeneta y en las 2 varetas dobles, 2 varetas terminamos la vuelta número 36 con 2 varetas en las 2 varetas dobles ahora giramos y comenzamos la vuelta número 37 donde vamos a deslizar el punto vamos a deslizar 3 puntos 1 2 y 3 tejemos 3 puntos de cadeneta y 2 varetas en las 2 varetas 2 varetas dobles, perdón, en las 2 varetas que tenemos 2 varetas y 2 varetas dobles terminamos la vuelta número 37 con una vareta en el espacio y ahora comenzamos la vuelta número 38 donde vamos a deslizar 2 puntos 3 puntos de cadeneta 3 puntos de cadeneta, perdón, que sirven de varetas y 2 puntos más son 5 puntos de cadeneta y nos vamos a las varetas dobles donde tejemos 2 varetas 2 varetas terminamos la vuelta número 38 terminamos la vuelta número 38 con 2 puntos de cadeneta y una vareta en la primera vareta doble y ahora giramos y ya terminamos con esta vuelta la vuelta número 39 donde vamos a deslizar 2 puntos 3 puntos de cadeneta y en las 2 varetas 2 varetas dobles 2 varetas y ya terminamos la vuelta con una vareta en el espacio ahora aquí ya cortamos el hilo y ya tenemos la manga terminada ahora antes de unir las piezas tenemos que pasarle la plancha por la parte del revés joder esto se ve regular ahora vamos a unir los hombros encarando la parte de la espalda con el delantero dejamos los 15 puntos de hombros y estos son los que vamos a unir así en el primer punto pasamos el gancho pasamos el gancho tejemos un punto de cadeneta y un medio punto en este mismo punto y ahora en cada punto que tenemos vamos tejiendo un medio punto así nos pasamos al siguiente punto y vamos tejiendo hasta que tengamos los 15 puntos vamos uniendo perdón hasta que tengamos estos 15 puntos para terminar el hombro en el mismo borde pasé el gancho y en la parte de atrás lo pasamos justo en el punto donde deslizamos para el cuello y aquí ya cortamos el hilo y lo ajustamos y ya tenemos el hombro cosido ahora para la parte de la manga cogemos la costura hacia atrás para luego sentarla con la plancha y colocamos el centro de la manga en el centro de la costura del hombro aquí podemos ponerle un alfiler para que no se nos mueva y ahora ya tenemos que ir adaptando la manga hasta que lleguemos donde comencemos la sisa aquí tenemos la parte de la del comienzo de la sisa y lo demás ya vemos que nos queda que nos queda bien así aquí con la manga abierta pasamos por el primer punto el gancho y lo cogemos en la parte de atrás en el mismo punto un punto de cadeneta y tejemos un medio punto en el mismo punto y ahora ya vamos cogiendo un punto de la manga y un punto de de la parte de la sisa aquí lo que tenemos un escalón este escalón lo adaptamos así poniéndolo no lo dejamos recto lo torcemos un poquito y lo adaptamos al al filo de de la sisa y así vamos uniendo punto por punto en los espacios tejemos tejemos dos puntos de cadeneta dos medios puntos perdón y luego en los demás puntos ya tejemos en cada punto un punto aquí encontramos otro pico lo ponemos así lo ponemos así de esta forma y lo tejemos normalmente en las varetas tejemos un medio punto en el centro de la vareta y otro medio punto en la base de la vareta y así vamos tejiendo toda la parte de la sisa aquí ya pasé la costura del hombro y ya continuamos con la otra parte de la manga aquí ya termino de unir esta manga y voy a darle una puntada en el último en el punto de la orilla pegamos la otra manga igual a esta manga y como podéis ver ha quedado muy bonita la forma de la manga lo que es la copa en la parte de arriba y la parte de la sisa ya cuando se lo asentemos con la plancha nos quedará mucho mejor la terminación y ahora unimos ya la costura de los laterales que la unimos al mismo tiempo que unimos la costura de la manga en la parte del lateral del delantero y de la espalda vamos a comenzar a unir si le queremos dejar una apertura un espacio dos tres cuatro y cinco espacios le vamos a dejar este trozo y comenzamos en esta vuelta de vareta pasamos la aguja justo en la base de la vareta cogiendo el punto de cadeneta en este primer punto y enganchamos el hilo el punto de cadeneta y el medio punto a continuación vamos a tejer un medio punto y otro medio punto en la vareta y ahora en este espacio tejemos dos medios puntos otro medio punto en la vareta y en la base o la terminación de la vareta tejemos otro medio punto tenemos otro espacio donde tejemos dos medios puntos y así colocamos la costura de la manga hacia la parte de abajo que nos quede la costura pegando a a la parte de la manga y en la parte de atrás hacemos exactamente lo mismo y pasamos el punto justo en la misma costura pasamos la aguja perdón pasamos el gancho y tejemos el medio punto continuamos tejiendo medios puntos hasta que terminemos de unir toda la manga hasta aquí hasta la parte del puño aquí ya termino de unir la parte de la manga y en la vareta tejo un medio punto y en el punto de la orilla en la base de la vareta tejemos otro medio punto y ya tenemos la manga la manga unida ahora cortamos la hebra y la perdemos y al perder la voy a pasar por esta parte por esta parte de aquí también le doy una puntada aquí en la cadeneta para que nos quede bien bien bonito el acabado y ahora ya podemos perderle la hebra tengo que perder esta hebra que tengo aquí y esta última de la unión aquí ya hemos unido la manga la parte de la sisa y el lateral y ya solamente nos queda rematar la parte de la abertura vamos a hacer vamos a ponerle un remate deslizando el punto punto por punto así enganchamos el hilo tejemos un punto de cadeneta y aquí a la altura más o menos de la media vareta deslizamos un punto en el punto de justo de unión entre una vuelta y otra deslizamos otro punto otro punto en medio de la vareta y otro punto entre vuelta y vuelta y así vamos deslizándolo todo todo alrededor aquí ya llegué a la costura he deslizado el punto en la mitad de la vareta y ahora justo en la unión de la costura deslizamos otro punto y continuamos en la unión deslizamos un punto y en el centro y en el centro de la vareta otro punto tenemos la abertura con con la forma redondita por la parte de arriba aquí estamos en la media vareta en el medio de la vareta perdón nos vamos a la base de la vareta y en medio de la vareta otro y así nos quedará la abertura así nos tiene que quedar la parte de la abertura y ya una vez terminada esta abertura ya voy a perderle los hilos que me quedan y unir la otra parte y ya tenemos el jersey terminado ya solamente quedaría plancharle las costuras que hemos unido que la manga le vamos a planchar la costura hacia la manga y las costuras de la parte de los laterales las planchamos hacia la espalda